Hola que tal a todos mi gente de Facebook, quiero mandarle un saludo de amigo José Marquinez hasta Macal en Texas, también un saludo para Jesús Ayes, hasta Nebraska y para Hernan Reyes para que les guste un correo, un buen saludo para todos ustedes, pasan bonita tarde Dicen que soy increíble y arrogante, no soporta verme en puro para adelante Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre soy al siguiente No me busques por mi poder encontrar, también me sé portar mal Desde el rey me ha gustado la aventura, los favores yo se los pido a zampudas Tome los consejos que hice tomar, y siempre tome el consejo de mi amar Hoy me siento fuerte y sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos Me hay mal, si no les gustan mis caguajes, no me importa estar quedando bien con nadie Me has riesgado y me has logrado ganar, y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del millar, 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 yo soy ángel del millar Más de bonita tarde, saludos al móvil y en el Facebook, con su voz y con su cariño Gracias